La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en 8.090 millones de euros en enero respecto al mes anterior, hasta alcanzar más de 1.500.000 millones de euros, nuevo máximo histórico según los datos publicados este viernes por el Banco de España. Con esta escalada, la deuda pública vuelve a ascender después de haber registrado una leve caída en diciembre. Además, este ascenso supone que el endeudamiento de las administraciones públicas arranque el año en máximo histórico, ya que se ha superado el récord anterior de 1.577 billones de euros alcanzado en el mes de septiembre. En el último año, la deuda pública ha crecido un 6,2%, con 92.665 millones de euros más, como consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos derivados de la crisis de la pandemia y por la guerra en Ucrania y la subida de precios. En este avance mensual, el Banco de España no ofrece datos sobre el peso de la deuda sobre el PIB, pero los últimos datos que se dieron a conocer apuntan a que en el cierre de 2023 se moderó la ratio al 107,7%. Así, la deuda pública de 2023 cerró en una ratio mejor que la prevista por el Gobierno gracias al impulso del PIB, que acabó el año con un crecimiento del 2,5% según el avance de datos del INEE. Bueno, hay muchas formas de vender las cosas, ¿verdad? Pero la realidad, quitando paja, el aumento del gasto del Gobierno sitúa la deuda histórica. El gran Roberto Centeno pone la guinda a este programa. Buenas noches, querido Roberto. Muy buenas noches, María José. Tu análisis sobre esta circunstancia, España parece que va a cuesta abajo y lo hace sin frenos. Bueno, vamos a ver, España va a cuesta abajo, pero las razones por las… Esto es una consecuencia. Las razones por las que va a cuesta abajo son otras y luego si tengo tiempo lo comento. Pero quiero señalar una cosa. Primero, María José, no son 1.582, es 1,58 billones. Es verdad, es verdad. Perdón, perdón, he confundido una coma con un punto. Perdón, perdón. Muchísimas gracias por la rectificación. Pero bueno, vamos a ver. Lo primero que tengo que decir es que esta es la cifra que normalmente se maneja, pero que esto no es la deuda total. Esto no es el dinero que España debe, que España ha pedido prestado, debe y tiene que devolverlo. Esto es la deuda según protocolo de déficit excesivo. Algunas publicaciones la dicen, otras no, y las que la dicen da igual, porque la gente no sabe qué narices es esto. Eso para ellos es la deuda. Pues no, señores, esto no es toda la deuda. La deuda, según protocolo de déficit excesivo, es un invento de la Comisión Europea, que está para este tipo de chorradas y no para las cosas que son verdaderamente importantes, en el cual no se mide toda la deuda. Por ejemplo, si ustedes, mejor dicho, no, ustedes no. Si el Gobierno de España ha pedido dinero para construir unas infraestructuras, unas carreteras o lo que sea de infraestructuras, dinero en infraestructuras, y lo ha pedido prestado, eso no se considera como deuda. La deuda total de España la tienen que buscar ustedes en el boletín estadístico del Banco de España, que la publica cada tres meses bajo el título de pasivos en circulación. Bien, no tenemos tiempo ahora para explicar lo que son los pasivos en circulación, pero sí para decirles que la deuda no es 1,58, sino, como explica el Banco de España, a quien lo quiera leer y lo entienda, 2,0 millones. Eso son un 26% más, por lo tanto, y 400.000 millones más de lo que estáis diciendo. No son el 1,58, sino 2 billones, que son un poco más de 400.000 millones. Esto, para empezar, centrando las cifras, o sea, que es muchísimo más lo que debemos. Al final del día, querida María José, queridos oyentes, el resultado es el mismo. Esto es la ruina de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 70 años. Es decir, la ruina de nuestros hijos, la ruina de nuestros nietos y la ruina de nuestros bisnietos. En la época de Sánchez, esta deuda se ha incrementado en 400.000 millones de euros, porque el Banco Central Europeo, como consecuencia de la pandemia, puso barra libre y dio a todos los países con una irresponsabilidad, que era para tirar por el balcón de la última piso del Banco Central Europeo en Frankfurt, que es el piso 62, a todos los dirigentes de esta organización, que está arruinando a los países más pobres de Europa, más irresponsables de Europa, porque el dinero que ha prestado hasta ahora –ahora ya no– era sin control alguno y a interés cero. Esto nos ha llevado a este grado de endeudamiento, porque, por otro lado, la productividad de España ha caído una barbaridad. El empobrecimiento de España ha sido el mayor, desde que comenzó la pandemia, de toda la OCDE. Ha habido cinco países de Europa, que nos han adelantado en renta per cápita, y este año vamos a seguir en una situación igual. ¿Quién tenemos al frente de esto en este momento, que este es el problema? Es que tenemos una ministra de Hacienda, que es una analfabeta funcional, que no tiene ni idea del tema. Y lo único que sabe hacer –y, por cierto, esto sí lo hace muy bien– son dos cosas. La primera, incrementar la presión fiscal, fundamentalmente a la clase media y a la clase trabajadora. Ella dice que a los ricos. Pero, Montero, ¿tú te crees que somos tan tontos como tú? Del dinero a los ricos no se lo podéis sacar, básicamente porque son una parte muy pequeña, pero además tienen medios de evadirlo. Pero, sin embargo, la clase media y la clase trabajadora, que sobre todo cobran por una nómina, no tienen ninguna posibilidad de escapar de la agencia tributaria. Que hablaré luego de ella. Bien, la otra cosa que sabe hacer ella perfectamente, y aquí ya entra la agencia tributaria, que tiene una enorme habilidad, es utilizar ilegalmente la presión fiscal para chantajear a quien haga falta. El caso más reciente que tenemos ahora mismo es el del novio de Isabel Díaz Ayuso, que ha sido acusado por la agencia tributaria de no haber pagado una cantidad que en un… Tenemos un minuto, don Roberto, y se nos termina el programa. Pues entonces no sé qué te voy a decir. Lo único que… No sé qué te voy a decir. Hombre, vamos a ver. Hay un problema que, como saben, no vamos a aprobar. No se van a aprobar. No se van a aprobar los presupuestos generales del Estado. Eso es absolutamente anómalo en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que no puede aprobar los presupuestos del Estado tiene que dimitir. Que lo ha hecho Cataluña por otras razones, porque no son un Estado de Derecho. Ese, don Roberto, con su permiso, creo que es un punto final extraordinario. Un gobierno que no puede aprobar sus presupuestos y que las personas que están frente al televisor han visto, por ejemplo, todo lo que hemos contado hoy, no puede seguir en el poder. Tiene que dimitir por fuerza y honor. Pero tenemos la peor constitución del mundo porque los delincuentes que la redactaron, que cometieron un delito de lesa patria, han permitido que eso sea totalmente legal. Es decir, es totalmente legal el prorrogar los presupuestos y, además, pueden prorrogarlos de tal forma.